El pretendiente oculto de Ara Si lo que si, ni que no, ni que paquete No voy a coger Voy a practicar Hola troche No, yo no te quiero para que venga así troche Bueno, bueno, bueno Por tu Por tu Troche, yo te pedir que yo con la bota Pero no has sido en vola amigo Acá el amigo de yo Son todo, no hay mas Si te duelo Son todo ¿Dónde te querés quitar su puesta delante de trocha? ¿Dónde te querés quitar? ¿Eh? No, no quiero. ¿Dónde te querés quitar? ¿Qué? Es mi ratoncito. ¿Qué? ¿No? ¡Venga, no es de otro chistabonito! Mirá vos, su gracita, como sale. ¡Volumano, mi amor! ¿Por qué? El final salva a vida El final salva a vida ahí El final salva a vida ahí Es que era amigo ¿Nada en Beiglo? Pase que tiene esa pezornera A ver 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 Mi vida, yo no le voy a poder hacer eso Pobrecito Esperadme, pero vos no me tenia que poner Un olón al pezor ¿Cómo fue así? Es el pezor fue boludo Ya se, pero no se pone o así ¿Cómo se pone? Tenia que Bordearte nomas y ya por quitando ¿Dónde querías ver? Pobrecito 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 Te siento un pena Dale Mira Si Ay Me muevo mucho Vení troche, yo te voy a secar despacito Pobrecito 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 No veo Pobrecito 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 I Ya no hago nada Si No hago nada Apre obese Apuesto енты Ponédulo 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 Ponte duro Ponédulo ¿Lo sentís caliente? Y Le va a novedz Muchísimo ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? no salió salió algo no duele como mira antes que salga cosito se quedó todo tengo miedo de lastimar fuerza 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 arriba arriba y bueno así para amar es un poco alto es un tono un poco alto el to que digamos mucha fuerza mucha fuerza la designación tranquila 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 Gracias. Estoy seguro que el amor se acaba, dime si no es cierto, en nuestro libro de amor no hay palabra. Abro los ojos y me encuentro solo, lo que fue en el pasado descansa en mí. Pero me quedo callado, escucho tus pasos, sé que no es normal y me niego a aceptarlo. De que ya no estás cerca de mí, cómo podré sobrevivir, no aguanto más y siento que quiero gritar. Cupido me mintió, cuando me dijo que nunca te iría. Cupido me mintió, jamás pensé que sin ti moriría, mi amor.